a llevarles esta gran este gran partido y asaltan los equipos al terreno de juego y asaltan los equipos al terreno de juego señoras y señores vamos a compartir la transmisión del salud de ambos equipos mientras tanto tenemos las alineaciones tenemos las alineaciones ya en esta gran oportunidad vamos a ver señoras y señores saludamos a todos los que están conectados a todos los que están activados y comenzó a rodar el esférico damas y caballeros de norte a sur el equipo estudiantil de sur o norte la representación del Utah Boys para Nelly Melina Grandes González esto es deporte al día otra vez intenta más se juega en la cancha del colegio Juan Guerra ha tomado la iniciativa del equipo del Utah Boys gran expectativa que se vive aquí en el colegio en el colegio Juan Guerra donde se está jugando este compromiso y este partido saludo para Jorge Rodríguez también esto es deporte al día ahora el tiro libre en forma diagonal a favor del Utah Boys bueno primera vez me pasa esta situación me parece que Isaac vino gol del equipo rosado acosta Leiter Rodríguez en esta oportunidad que hace el Leiter Domíguez el Leiter Domíguez desde la saga llega con esta sorpresa para la representación del Utah que pone el primer tanto comenta Isaac Ventura había tomado la iniciativa el equipo rosado había jugado más en cancha del colegio Juan Guerra la iniciativa Colmo они dos los 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 días los все se esto los las 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 6 las que mueve la vallada y la representación de esta legión. ¡Adiós! ¡Mori, mori, mori, mori! ¡Mori, mori, mori! ¡El equipo es el partido! ¡Mori, mori, mori, mori! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!